Hola, mi nombre es Juan David Prado Morales, artista formador del laboratorio base de la corporación Arlequín y los Joclares. Este proceso para mí ha sido encantador, bello y muy creativo, pero a la vez fue un reto, porque es la primera vez que acompaño un proceso de jóvenes en el marco de la red de creaciones escénicas y en medio de una contingencia sanitaria, así que he podido multiplicar mis conocimientos y aprender nuevas metodologías y pedagogías que me permiten ser más ágil en los encuentros. Sin embargo, hubo dificultades en el tránsito creativo, ya que la mayoría de los encuentros se realizaron de manera virtual y esto hizo que los y las jóvenes tuvieran una gran resistencia a aprender desde los medios virtuales. La verdad, quiero agradecerle mucho a la corporación Arlequín y los Joclares, porque siempre me dieron consejos y juntos fuimos pensando en estrategias que permitieran que los jóvenes se volvieran a encarretar, así sea por este tipo de medios. Por otro lado, se realiza un fortalecimiento de los personajes de la obra teatral Toque de Queda a partir del juego, ejercicios de expresión corporal y vocal, ejercicios de actuación y del gesto, entre otras técnicas, y se inicia la creación de monólogos con estos mismos personajes para hacerlos más conscientes sobre lo que realizan en la escena. Gracias. 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 Porque eres tan hermosa, bien sabes que eres la más linda de esa familia, si es que así le puedo llamar, jajajaja, tú tienes el poder. Las famosas llaves del portón. Que si te las di, que no me las diste, que si te las di, que no me las diste. Que si te las di, que no me las diste. Que si te las di, que no me las diste. ¡Dominate papá! ¡Ahora no! Mi vida es una mierda. Jamás escucho un buenos días. El juez siempre me recibe con la misma pregunta. ¿Qué horas son, mi cabo? Y yo casi siempre les respondo, la una y dos minutos, mi juez. Porque no falta el día que sea la una en punto. Luego desinforma sobre lo recaudado la noche anterior. Y discutimos sobre lo poco que dejan los rateros. Después de eso llega la gente. Y yo ya no digo nada más que insultos, órdenes y amenazas con la culata. Como, por ahí le digo, siga o le vuelvo a dar con la culata. Claro que me entretengo con los personajes que llegan al despacho. Como tú y Ofelia, por ejemplo. La mayoría de veces los imito en mi mente. Por lo menos hasta las cinco. Cuando se van y toca la limpieza. Llego a mi casa cansado. Me recibe mi mamá con un jarabe para la garganta. Porque se me reseca de tanto gritar. Cuando sueño. Imagino que en vez del cabo dando culatazos a cualquier desconocido. Soy un actor. Que sonríe ante los aplausos de cientos de espectadores. Y tengo la oportunidad de ser feliz. Por lo menos hasta que despierto. Pero no hablemos de eso, hermano. Felicitaciones. Pensé que nunca te ibas a casar, Ricardo. Bueno. Bendemos por eso. Buscando en el baúl de los recuerdos. Ese baúl. Ese baúl. Que todos tenemos. Donde se va poniendo. Y se va creando. Todo aquello que nos compone. Lo estuve revisando. Lo estuve viendo. Un recuerdo. Y me di cuenta. Que he puesto allí. Y he dejado ahí. Como un recuerdo. Una parte vital de mí. Una parte. Un poco compleja. Un poco. Un poco. Complicada de explicar. Pero. Que es conocida. Por la mayoría de la gente. Como personaje. Entonces. Ahora. Que estamos aquí. En el baúl de los recuerdos. Les voy a pedir. Que me acompañen. A buscar. A un personaje. Que está aquí. Este personaje. Se llama. Mauricio. Vamos a buscarlo. En el Un personaje. Voy a repetir. En el en sporting. Y ya está. 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 Y lo mejor de todo esto es que estas partes están esperando por nosotros. Y ya está. 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 Un día. Y ya está. 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 Y ya está.